Mi nombre es Edith Quintana Vargas, soy estudiante de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Estudio en la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación dentro del programa curricular de Lecoa y Literatura. ¿Por qué yo decidí llevar el curso en el Instituto Tecnológico de Monterrey? Todo empezó por la motivación de una de mis docentes, pues ella nos dijo, chicos, inscríbanse a este curso, desarrollen los módulos, está muy interesante y se relaciona más con el contexto digital, las cosas en línea que estamos llevando actualmente. Bien, mi opinión acerca del curso desarrollado en el Instituto Tecnológico de Monterrey con relación al contexto actual. Este me pareció sumamente interesante, el desarrollo de los módulos, el poder conocer nuevos tips, técnicas y herramientas que las voy a tener que tomar en cuenta al realizar mis trabajos en línea, a entregarlos a tiempo, no esperar hasta el último momento de entregar un trabajo, tener una colaboración activa entre mis docentes y mis compañeros. Todas estas temáticas abordadas me fueron muy interesantes que las tengo que tomar en cuenta dentro de una sesión de clase digital. Ante todo, muy buenos días, mi nombre es Cris Breadnay Cabrera Salcedo, soy de la provincia de Pocartambo, del distrito de Chuyabamba, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, de la Escuela Profesional de Educación y de la Especialidad de Educación Física. Yo decidí llevar el curso en el Tecnológico de Monterrey gracias a la docente Elizabeth Dueña, ya que fue ella la que nos facilitó el link donde nos podamos inscribir y sobre todo a que podamos adquirir esos conocimientos que nos brinda este curso. Y otro punto también es a que podamos llegar a poder sacar nuestro certificado que nos pueda ayudar en futuro. Los contenidos son accesibles y se pueden captar todo el contenido que se nos facilita. Y lo más interesante que yo vi en el curso fueron los tics y los consejos que nos brinda dicho curso para poder nosotros mejorar nuestra educación virtual en estos tiempos, ya que a veces tenemos problemas de conexión o a veces bulla o algunos otros inconvenientes. El curso nos enseña cómo podemos tratar estos inconvenientes y cómo podemos solucionarlos. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, licenciada por SUNEDU.